Yo nací en el Distrito Federal y desde niño tuve contacto con el auditorio en aquellas ferias del hogar. Me acuerdo que en alguna ocasión fui con mis padres a recorrer la feria del hogar. Además, ahí he visto por lo mejor del espectáculo, tanto en música culta como en música popular y creo que es una de las instituciones que debemos apoyar, respaldar para que siga siendo un orgullo de los mexicanos.